El Pallador 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 Encillo en manera grata Cortemos la serenata De este verso repentino Hoy han cantado continuo Y con fe sobre el tambero Los payadores camperos Hijos del suelo argentino Anda, jilguero querido Busca el cardal añorado Que al escucharte encerrado Tu canto me ha entristecido Por bueno perdiste el nido La libertad y el amor Y preso estás por error Condenado a lo infinito Como si fuera un delito La virtud de ser canto Desde tu encierro penoso Adivinen tu inocencia Quiera pedirme clemencia Tu canto maravilloso Será un instante dichoso Al verte alejar amor Y al separarnos los dos Expreso serenamente Quien condena a un inocente No tiene perdón de Dios No tiene perdón de Dios Al observar tu vuelo Ver una deuda cumplida Y cuando ya de esta vida Me tenga que despedir Aunque no te pueda oír Mi gaucho amigo Mi gaucho amigo jilguero Venme a cantarme el mialero Y ayúdame a bien morir Yo lo quisiera invitar Fallador si es de su agrado Y si se siente inspirado O con la capacidad De mostrarme si en verdad Tiene un prestigio ganado Si es que me invita a versear Ya le acepto sin pensarlo Y no quiero defraudarlo Ni menos cabal ni fama Mas si se posa en mi rama Soy capaz de cascotearlo Si empezamos a vistear Ahí va mi primer hachazo Y si es que tiene buen brazo Sabrá parar este dentre No vaya a ser que en el vientre Reciba el primer chuzazo Observo, escucho y respondo El tono de su bravata Vaya firmando la pata Pues caerá en su propia red Porque pa' pelearlo a usted Me sobra con la alpargata Ahí va mi primer pregunta Por cierto media aladina Y en cestilla repentina Debe responder si sabe Cual entre todas las aves Es la única que orina Respondo a su interrogante Sin agachar la testud Dios le dio a mi mente luz Y a mi voz acento grave Y le diré que esta nave Es sin duda el avestruz Su contestación es junta Y ahora su turno le toca Eso si no me sofoca Con alguna trapisonda Y es justo que yo responda Con un verso a flor de boca Usted que es hombre de campo Criado en la inmensidad Hay una prenda en verdad Y su saber pongo a prueba Que el capata siempre lleva Cual sello de autoridad Eso era en los tiempos de antes Más la prenda se la nombro Lo aprendí para su asombro En mi vida de paisano Era un arreador liviano Que se llevaba en el hombro Veo que cortan parejo Los rumbo del pensamiento Mas yo con la de seis tientos Soy firme, claro y sereno Y cuando topo otro bueno Mucho más bueno me siento Pero no ensille el Picasso Porque la tropa está echada Y su terra la pechada Se puede dar un corrazo Hay que cortar a mi gaso Por eso el poncho levanto Y yo he de hacer otro tanto Sin que la mano me tiemble Hoy cantó Rodolfo Lemble Junto con Víctor Dizando Tuve sin ser tropillero Tuve sin ser tropillero Varios pingos con arresto Pero en eso soy modesto Como guiso de Carrero Recuerdo un Picasso Vero de botas con delantal Viera que lindo animal Se lo copra un talcapalbo Y un overo vallo algo Del lado de Curamalá Tuve un saino lunarejo Tuve un saino lunarejo Y un moro que ya no encillo Era bailarín rosillo Pa' supo guapo y parejo Don Adrián Sánchez Bermejo Lo compró pa' la barranca Y me mandó casi en Anca Pa' que tuviese de silla Un color auto esterilla Y un gateau corona blanca Un tobiano Anca Rosilla Un tobiano Anca Rosilla De copete colorau Que lo traje del braga Junto a un moro mascarilla Un alazán marcabilla Que era calzado de atrás Y en el paraje La Paz Le compré a Saúl la banca Un vallo barbada blanca Con un lobuno torca Recuerdo un tostado argel Recuerdo un tostado argel Y un overo porcelano Que por general Belgrano Lo domó un tal coronel Y así le nombra a un fiel Varios pingos que he tenido Y al sacarlo del olvido He quedado acongojado Mesmo que gurí extraviado Y con el rumbo perdido El sol lentamente se viene asomando El ave en la fronda lanza su cantar Las flores perfuman la fresca mañana Y comienza el día sumando a tomar En el abrigo empieza su ruda faena Sus rústicas manos sabrán de arrojar La rubia semilla que ha de transformarse En planta y más tarde su fruto ha de dar Allá en la llanura atraviesa un criollo Arreando una tropa para otro pastar Y el tero vigía Ahuyenta una grulla Que busca a fanosas unido encontrar Las barbas inmensas de lino y avena Parecen gigantes de todo el lugar Y los horquilleros de rostros tostados Muestran la fatiga de su trajinar La noche ha llegado Brillan las estrellas Y bajo la parra se siente rasguear Son desde milongas de cifras y estilos Y los labradores entran a cantar Allá en la llanura atraviesa un criollo Arreando una tropa para otro pastar Y el tero vigía Ahuyenta una grulla Que busca a fanosas Su nido encontrar Quiero concretar un sueño Que hace tiempo me desvela Con usted y con su vigüela payador Víctor Di Santo Homenajear en un canto A Don Buencelau Varela La terruñera expresión Del gran patriarca uruguayo Es sol de bronceado rayo Que baña en luz al destino Filósofo campesino Hecho a lomo de caballo Voy a la encarnia a su anhelo Con payador y la esencia Por lo alto una eminencia Del solar americano Al que Dios le guía la mano Para escribir su experiencia Y anda a su verso prendido De las clinas del pampero Al filo de un caronero Con pura esencia orientala Y se abanica en un cala Por saludar a un viajero Y lo imagino Y lo imagino luciendo Pilcha sin plata y sin oro Con el interior de coro De un sublimado embeleso Como apretando el progreso Y sin quitarle la esencia Al contrapunto empezado Quiero que deje aclarado Porque con su obra vibro Los personajes del libro Diez años sobre el recar Resaltaba y ya su iré Por su lía la parcería Y mal bajar corrompía Los derechos de la ley El pumacán garapéi Y el ciego casiludo fría Juliana la tercerola María chiripa sin gloria Panta caravallo y su historia Y en encendido bosquejo El camperazo consejo De Alejandrino victoria Cupertino corazón Es uno que le faltaba Y Anacleta desmayaba Ya sin voluntad, sin fe Esperando a ellas Pero el indio no llegaba Y Juliana fierro en mano Con mal bajar se medía Y palpitan todavía Las coplas intencionadas De la jugosa payada Y ya su iré con María Yo recuerdo una carrera En fronterizo terreno Que con el moro sereno Cortó a luz a un colorau Después que habían jugado El último vallo ajeno América agradecida Reconoce sus valores Y es de ver de payadores Con espontáneos esfuerzos Recordar algunos versos De sus obras anteriores Lo veo reflexionando Por la cuenta me imagino Por Airala, por Justino Por la milonga mis manos Por el chasqui feliciano Por Tramoco y el barcino Por el lazarillo gaucho Por la muerta desde luego La cruz, vicios, fidel, ruego Que están del pueblo al amparo Por consejos, por el charo Mi rancho y ni amor ni juego La tierra por ser su amante Les tiró una larga huella Pa' que trace su espopeya Y se haga sabia en su arteria Cuando vaya a su materia A confundirse con ella Salve glorioso patriarca Exento de vanidades Pletórico en cualidades Dios sabrá conservar tus Chispazos de genio y luz Pa' las futuras edades Que le brinde la alborada Un concierto permanente Y la luz del sol naciente La ilumine la mirada Que la cresta marfilada De una estrella sea su manto Y que reciba este canto Que lo traen hecho relato Jorge Alberto Zocodato Junto con Víctor Di Santo Cuento de van poder Que la ilumine la mirada Salve glorioso Pu Detroit